Hoy vamos a hacer pixel art en 3D. ¡Vamos a verlo! Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer pixel art en 3D. Seguramente en mi Instagram habréis visto ya algunos diseñitos y bueno, el último que hice ayer, creo que fue, sí, ayer, pues hice una escena del juego Duck Hunt del NES. La hice en 3D pero utilizando la técnica de pixel art y bueno, se me ocurrió hacerlo de esta forma, utilizando unos cubitos y tal para poder conseguir ese efecto de pixel art como en 3D. Creo que ha quedado bastante chulo, así que os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo el código QR por si queréis hacerme alguna donación. Si lo hacéis, os nombraré en el siguiente vídeo y os daré las gracias. De esta forma pues estaréis colaborando con el canal para que siga creciendo y sea una forma muy importante de ayudarme. También os dejo un enlace en la descripción sobre la tienda del canal donde podéis comprar cosas de Amazon, al mismo precio que de Amazon, pero ayudaréis también al canal. Y debajo de este vídeo tenéis el enlace al merchandising del canal donde podéis encontrar cositas y os prometo que muy pronto vais a tener cositas nuevas ahí muy chulas que seguramente os gusten. O eso espero. Bueno, pues no me enredo más y vamos a empezar. Como he dicho ya, en Instagram, en Facebook, en YouTube también lo compartí, la escena de pixel art del juego Dark Hand. Que bueno, tengo que decir que no he buscado en ningún lado cómo hacerlo. Posiblemente exista hasta formas más rápidas de hacerla o diferente o incluso peores, no lo sé. Pero no he buscado dónde encontrar, cómo hacer esto y se me ocurrió algunas cositas, alguna técnica para hacerlo. Y creo que es una forma muy correcta de hacer esto. Tengo que decir que es una forma muy fácil, importante decirlo y recalcarlo, que es muy fácil de hacerlo, pero no es rápido. El pixel art, si es verdad que cuesta su trabajito aquí quizás un poquito más, diría yo. Pero luego el resultado es increíble. A mí me encanta cómo ha quedado. Creo que ha gustado bastante las redes y no me enredo más. Vamos a empezar y listo. Bien, pues estamos en Blender 2.91. Se puede hacer en cualquier versión de Blender prácticamente, creo yo. Pero a partir de la 2.8 será prácticamente como estamos haciendo. Bien. Vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a darle a la tecla A y vamos a eliminar todo. Aunque vamos a utilizar el cubo, pero para no perder la costumbre vamos a matarlo. Bien. Y ahora nos venimos aquí a la derecha, a esta zona de este menú. Vamos a abrir una ventana con la imagen de referencia que vamos a utilizar. Descargáis una imagen en pixel art de vuestro diseño, el que queráis. Yo voy a utilizar el mismo que hice para Instagram. Y ya está. Buscáis una referencia, ya sea un Pokémon, o sea algún juego de NES, de SEGA. O cualquier pixel art de cualquier juego de RPG. Lo que os dé la gana. Bueno, le damos aquí un poquito aquí abajo. Y aquí abajo, aquí en esta esquinita, veis, os aparece el símbolo más. ¿Vale? Cuando os aparezca el símbolo más, pincháis y subís. Y de esta forma abrimos una nueva ventana. Le voy a bajar un poquito más. Aquí. Aquí a la izquierda, pinchamos y le damos a Imagen Editor. Y donde dice, a ver, un momentito. Aquí donde dice Open, vamos a abrir donde tengamos la imagen descargada pixel art que os he dicho. Para movernos aquí, pues se mueve igual que en el 3D. Aquí con Shift y botón del medio nos movemos. Y con Control y botón del medio nos alejamos. ¿Vale? Y ponemos así y ya tenemos nuestra imagen de referencia. Este es el pato del Dark Hand que vamos a utilizar en la escena que vamos a ver hoy. Bueno, pues ahora vamos a empezar a montar nuestro tapete, por llamarlo de alguna forma, de pixel art. Hay que tener en cuenta que los píxeles, no van a ser píxeles aquí, se transformarán en cubos. Vamos a llamarlos píxeles, ya luego le cambiaremos el nombre a medida que vayamos haciendo el diseño. Para hacer esto, yo he pensado una forma, digamos que para tener un estándar de tamaños en nuestros diseños. Imaginaos que hoy hacéis un Mario en pixel art y mañana hacéis a Sonic. Y luego hacéis una carpeta. Pasado mañana vais a hacer una escena con ambos en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Porque si utilizáis la imagen de referencia aquí, cada uno de su padre y de su madre, veréis que el Sonic tendrá unos tamaños de píxeles y Mario tendrá otros. Es muy probable que tenga diferentes tamaños de píxeles. Tendréis que ir ampliando y achicando así para tenerlo todo igual. Se me ha ocurrido una forma de hacerlo para que tengan todos los mismos tamaños de píxeles. Y así, cada vez que hagáis un diseño y lo guardéis en vuestra base de datos de un pixel art 3D, que por si la queréis hacer, pues tendrán siempre los mismos tamaños. Por ejemplo, en esta escena tenemos el seto, tenemos la hierba, árbol, los patos y el perro. Para que todo tenga el mismo tamaño, pues una forma de hacerlo es esta. Vale. Pues continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es eso, generar nuestro tapete pixel art. Le damos a edit y vamos a activar un add-on. En preference, le damos a add-on y aquí escribimos import. ¡Uy! ¡Qué escrito! Ahí va. No, vale. Import. Y tenemos que activar este, que dice para importar imágenes en plano, pues lo activamos. ¿Veis? Aquí le damos a activar y ya quedaría activado. ¿Cómo sabemos que está activado? Pues lo venimos a file, le damos a import y veréis que esto viene aquí ya puesto. Yo creo que debería venir por defecto en Blender. No sé por qué no viene por defecto, porque es algo muy útil. Al darle aquí, lo que vamos a hacer es importar una imagen en un plano. Le damos a importar y importamos la misma imagen que tenemos aquí de referencia, import. Si os aparece en cualquier lado por ahí perdido, le dais alt-g y ya lo tendréis ahí en el centro. De esta forma, ¿vale? Bueno, pues antes de nada yo la voy a poner un poquito más grande. Ahí está, un poquito más grande porque luego el cubo, ahora voy a activar el cubo y me va a tapar la imagen. Para que no me pase esto. Le doy aquí al previsualizado este de colores que tenemos aquí en medio y ya vemos aquí que tenemos a nuestro plano con la imagen. ¿Ok? A continuación vamos a sacar un cubo. Ese cubo será nuestro primer píxel, el píxel padre o madre, como queráis llamarlo. El píxel principal con el que vamos a empezar a trabajar. Le damos a shift-a, en mes, activamos un cubo. Y nos aparece este cubo. Lo mismo, le damos a alt-g para ponerlo en el centro, aunque no hace falta, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir ampliando el tamaño del plano para que estos píxeles tengan el mismo tamaño que este cubo. De esta forma, cada vez que hagamos un diseño, el cubo este siempre tendrá el mismo tamaño y a la hora de guardarlo, todos los píxeles que hagamos tendrán los píxeles del mismo tamaño. Es lo que se me ha ocurrido para hacerlo así. Le damos a la tecla 7 y lo vemos desde arriba. Seleccionamos nuestro plano y le damos a la tecla S. Y vamos ampliando, ¿veis? Ampliando. Y ahora con la tecla G vamos moviéndolo. Lo podemos poner encima de cualquiera de estos cubos. Ahí va. Le damos a la tecla S un poquito para ponerlo más pequeño. Ahí tal. Así. Yo creo que no, un poquito más grande, ¿no? No me estoy liando yo. Es que he seleccionado los dos. La voy a liar ya. Ahí va. Y la tecla G. Vale. Así aproximadamente. No hace falta que sea perfecto. ¿Por qué vamos a utilizar este plano? Pues este plano se va a utilizar simplemente para no tener que ponernos a contar estos píxeles y estos píxeles. Ya que además aquí no puedo ni contarlos. Para que tenga el tamaño bien. Y diréis, bueno, tampoco voy a perder mucho tiempo contando esto y esto. Perfecto. Pero cuando vuestra imagen tenga más píxeles de la cuenta, vais a ver que sí que vais a tardar bastante tiempo en hacerlo. Y bueno, cuando hagáis esto dos veces, vais a ver que es súper rápido. Le damos a la tecla 7 y ahora con el plano seleccionado le damos a la G y le vamos a poner aquí en la esquinita. ¿Vale? El cubo en la esquinita. Digamos el plano para que quede en la esquinita el cubo. Y ahora nos movemos aquí para tenerlo todo centrado, para verlo mejor. Bien. Ahora vamos a duplicar los cubos para acá y para acá para hacer nuestra escena. Pues seleccionamos el cubo. Ahí va. Y le damos aquí a modificadores, a añadir modificador array. Vale. Ya nos ha salido aquí, ¿veis? Nos ha duplicado el cubo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? Pues nos ha salido este submenú que dice dos cubos. Uno y dos. ¿Vale? ¿Dónde se mueven estos dos cubos? Para dónde los voy a duplicar. Pues en el eje X. El eje X es este. La línea roja, lo veis aquí, eje X. En el eje X. ¿A cuánta distancia? A un punto de distancia. Un punto de distancia o a una medida de distancia, vamos a llamarlo así. ¿Qué significa esto? Pues que se mueve a un espacio. ¿Qué espacio? Pues el tamaño de un píxel, de un cubo. Si el cubo mide 50, por ejemplo, pues se mueve 50. Si el cubo mide 47, pues se mueve 47. ¿Vale? Es, digamos, proporcionado. Entonces, pues lo dejamos siempre a uno, importante, ¿vale? Para que no tenga espacio. ¿Que queréis que tenga un poquito espacio vuestros cubos entre uno y otro? Pues le dais un poquito, ¿veis? Y ya, cuando dupliquemos, tendrá un espacio entre uno y otro. En mi caso no lo quiero así, así que lo dejo de esta forma. Vale, y ahora vamos a ir ampliando hasta el final y le voy a poner un poquito más. ¿Por qué? Porque como no tiene espacio entre uno y otro, pues quiero que me sobren cubos. No quiero luego, cuando me quede al final, haciendo el personaje, pues quedarme sin cubo. Y bueno, es una forma que tengo yo de salvar esto, para que no me pille el toro. Bueno, pues lo siguiente. Le damos ahora a aplicar, ¿vale? Y ya tenemos aquí esta ristra de cubos. Ahora le damos de nuevo a modificar, a modificadores, a añadir modificador. Y le damos a array de nuevo. Y ahora aquí, lo mismo. Ya no queremos que se vaya al eje X, pues le ponemos aquí 0. Queremos que se vaya en el eje Y, ¿veis? En el eje Y. Pues le damos aquí y le ponemos 1. Distancia 1, lo cual damos antes. Y vamos subiendo. Y aquí, pues le voy a poner un par de ellos más. Vale. Y aplicar. Bueno, pues ya tengo ya aquí nuestra pantalla Pixel Art 3D casi, casi lista. Ya podemos eliminar, si queremos, la referencia que tenemos aquí. La podemos ya eliminar, porque no la vamos a utilizar. Bien. ¿Qué sucede? Pues que ahora yo no puedo colorear, porque esto es una pieza. Todo esto es una pieza. Está todo unido. Son un montón de cubos, muy bien, porque si le damos aquí al tabulador. A ver. ¿Por qué no? Ah, vale, porque no lo tengo seleccionado, perdón. Si le damos al tabulador, veremos que tenemos un montón de cubos, pero no deja de ser una malla. Y es una pieza. ¿Cómo vamos a separar todo esto? Pues aquí en Edit Mode, muy importante, Edit Mode, seleccionar todo. Si no lo tenéis seleccionado, por ejemplo, si os aparece en negro, pues le das a la tecla A para que esté todo naranja y todo seleccionado. Y con todo seleccionado, le damos a la P de Pelícano. Y le damos a By Loose Part. ¿Qué ha hecho Blender? Pues fijaos aquí que ha separado todos estos cubos. Esto ya es un cubo separado. ¿Veis? Ya están todos separados. Ya vamos llegando al punto de tener nuestra mapa de Pixel Art terminado. ¿Qué sucede? Que el centro de gravedad de cada cubo está aquí. ¿Veis? Está aquí, está en el inicio. Vamos a hacer que todos estos cubos tengan el centro de gravedad sobre sí mismos. Pues le damos a la tecla A para seleccionar todos los cubos. Y en Object le damos a Set Origin y aquí. Origin to Center of Mass. Y ahora cada cubo tiene su centro de gravedad en el centro suyo del objeto. Bueno, pues ahora vamos a empezar a colorear. ¿Qué sucede? Que yo aquí no veo dónde están los cubos. No sé qué cubo es el número 7. Por ejemplo, 7A. Por ejemplo, no sé qué cubo es. Para hacer esto, pues le vamos a dar a esta opción de aquí. Le damos a esta flechita. Y donde dice Geometry, pues pinchamos en Wave Frame. Y ¿veis? Nos aparece un previsualizado de la malla. Y vemos ahora los cubos. Cada cubo. Es un truquito que nos va a venir muy bien ahora a la hora de colorear. ¿Cómo vamos a colorear? Pues aquí empieza lo divertido. Vamos a empezar a colorear. Voy a empezar por aquí abajo por la pata. Así que voy a ampliarla un poquitín. ¿Vale? Aquí un poquito. A ver. Vale. Así. Voy a poner así para verlo todo más clarito. Bien. Pues vamos a empezar con el naranja. Tenemos aquí un naranjita claro. Un naranjita oscuro. Son 7 colores lo que tiene mi objeto. Y veréis que es muy sencillo. Muy sencillo. Aquí son 6 cubos y con este 7. ¿Vale? Pues nos vamos aquí al 6, 7 y seleccionamos el primer cubo. Importante. Cada vez que vayáis a añadir un nuevo color. Tenedlo en cuenta. Lo podéis hacer de otra forma. Pero bueno. Cada vez que añadáis un nuevo color. Seleccionamos el primer cubo que vamos a colorear. En este caso. Este de aquí debajo. Aquí lo tengo yo seleccionado. Importante tener seleccionada esta opción de previsualizado para ver los colores. Importante. Esta de aquí en medio. Aquí arriba. Y ahora sí. Le damos aquí a materiales. Nuevo material. Y donde dice base color. Pinchamos aquí. Y nos aparecerá esta ventanita. Seleccionamos aquí el cuenta gotas. Y seleccionamos el color naranja. Y aquí aparece ya. No prestéis atención al color que os aparece aquí. Y diréis bueno este naranja está un poco apagado. Porque es un previsualizado. El color final será este. ¿Vale? Así que no prestéis atención a esto. Bueno. Pues ahora vamos a colorear los demás. Y ahora tenemos que ir empezando a contar píxeles. Sin darle a shift. ¿Vale? Sin darle a shift. Para que no se sume este. Ahora vais a ver por qué. Seleccionamos el primero. Ahí está. El primero. Y ahora sí. Pinchamos shift. Y vamos a ir seleccionando los demás cubos que vamos a colorear. Tenemos ya seleccionados estos cubos. Que son los naranjas. Cuando tengamos seleccionado todos los cubos que faltan de naranja. En este caso. Pues seleccionamos el primero que hicimos. Y ahora le damos a control L. Y materials. Fijaos que se ha coloreado todo. Os explico lo que ha ocurrido. Hemos seleccionado los demás cubos. Los siguientes que vamos a colorear. Y por último. El cubo ya coloreado. Con esto Blender entiende que lo que vamos a hacer a continuación. Queremos que los seleccionados anteriormente se refleje. Digamos que el último refleje hacia los demás. Me explico porque me estoy liando como siempre un montón. Estos colores que seleccionamos. Van a coger el color del último que hemos seleccionado. Cuando le damos a control L. Y a material. Va a seleccionar el último. Lo vamos a hacer de nuevo. Este que está aquí. Como hemos dicho. Seleccionamos el siguiente color. El nuevo color. Naranja. Oscurito así en el rojizo. Le damos a nuevo material. Color. Cuentagotas. Y seleccionamos. ¿Veis? Ya hemos seleccionado. Ahora simple. Simple. Salt Shift. Pinchamos aquí. Ahora sí. Pinchamos en Shift. Y estos. Son esos tres. En naranja. Y por último. El naranja padre o madre. Como queráis llamarlo. Y ahora sí. Control L. Y material. ¿Veis? Lo hacemos de nuevo con los siguientes colores. Por ejemplo. Gris. Tenemos el primer gris. Nuevo material. ¿Veis? Color. Cuentagotas. Y seleccionamos el color. Veréis que es muy fácil. Cuando lo hagáis tres veces. Vais a ir ahí a tiros hechos. Pues ahora vamos. A empezar a colorear. Pues importante. No pulsamos Shift para el primero. Y ahora sí ya Shift. Y vamos coloreando. ¿Cuántos son? Aquí. Son otros tres por aquí. Y por aquí son dos. Vamos a colorear por ejemplo esto. Para no hacerlo todo. Bueno. Con esto de aquí. Para estos de aquí. Estos y estos. ¿Vale? Creo que lo he hecho bien, ¿no? Con el tiempo. El tema del pixel art. Se va haciendo el ojo a colorearlo todo. ¿Veis? He seleccionado los siguientes grises. Y por último. El gris padre o madre. Como queráis llamarlo. Y ahora control L. Y material. Y ya vemos que. Ha escogido todos esos colores. Bueno. Pues voy a darle a cámara rápida. Para colorearlo todo. Y ahora volvemos. Para que no sea todo tedioso. Es una tontería que os tenga aquí coloreando todo esto. Cámara rápida potencia innata. Vámonos. Antes de continuar. Una cosa que es importante de utilizar. Una herramienta. Sería. Este efecto de aquí. Por ejemplo. Si queremos colorear. Entre comillas. Mano alzada. Lo que queramos aquí. Si pulsamos C. Nos aparece este puntito. Este circulito. Que se hace más grande o más pequeño. Con la rueda del ratón. ¿Veis? Más grande o más pequeño. Y de esta forma. Podemos seleccionar. Por ejemplo. Los cubos que queramos. O colorear. Por ejemplo. ¿Vale? Es una forma de. De. De hacerlo más rápido. De seleccionarlo más rápido. También podemos seleccionar. Quitando esto. Así. Por ejemplo. Y tenemos seleccionados. Los cubos que queramos. Y con el sipo podemos ir sumando. ¿Vale? Es una forma de. De hacerlo también más rápido. Para no tener que ir haciendo clic clic. Todo el tiempo. Venga. La día de cámara rápida de nuevo. Bueno pues. Ya tenemos dibujado el pato. Y ahora vamos a eliminar. Los píxeles. Que no queremos. Para hacerlo. Una forma fácil. Es pues ir. Podemos ir haciendo esto. Y damos a shift. Y vamos a. Seleccionando. Todos los píxeles. Que nos vayan. Sobrando. ¿Veis? Que es una forma. Pues muy sencilla. De hacerlo. Y rápida. Creo yo. Podemos seguir haciendo. Este gesto. Para que no lo vayamos liando. Lo vamos eliminando. ¿Veis? Importante tener referencia. Que luego borramos algunos que no son. Y la podemos liar. Así se va a quedar. Bueno. Pues ya tenemos. Nuestro pequeño gorrión. Lo tenemos ya. Listo. Lo tenemos ya terminado. Ahora tenemos. Toda. Una cantidad de objetos. Que son bastante grandes. Son muchos píxeles. Tenemos muchísimos píxeles aquí. Y. Píxeles. Cubos. Como lo queráis llamar. Vamos a llamarlo cubos ya. Tenemos muchos cubos de colores. Y para desplazarlo y moverlo. Pues un poco tedioso. Pues vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a darle a la tecla A. Lo seleccionamos todo. Le damos a control J. Seleccionando todo. Y le damos a control J. Y ya tenemos ya todo seleccionado. Ya podemos. Darle a este botón de aquí. Y quitar. El wireframe. Para tener ya nuestro. Objeto. Nuestro pequeño. Animalito. Pues perfectamente ya acabado. ¿No? Bien pues. Ahora habría que hacerlo. Con todos los personajes. Y objetos del escenario. Yo ya lo tengo listo. Vamos a ver. Como queda toda. Toda esta parte. Y continuamos ahora. ¿Vale? Vamos al escenario. A montarlo todo. Bueno pues. Ya tengo todo organizado. Todos los objetos terminados. Que ya los tenía de antes. Pero bueno. Quiero enseñar algunas cositas más. Y ya empezamos a montar el escenario. En la época de los 8 bits. Bueno. 16 bits. Y toda esta época del pixel art. Sobre todo. Si nos vamos más atrás. Se intentaba. Reducir los recursos. En temas de espacios y tal. En los cartuchos. Para que ocuparan lo mínimo posible. Si nos fijamos aquí. Y dividimos este personaje. Por la mitad. Vemos que son ambas mitades iguales. Una forma de hacer esto más rápido. Como estamos haciéndolo. Es hacer solamente. Como hice yo. Esta mitad. Hace la mitad. Entera. Una vez la tenga terminada. Pues seleccionas todo. Todo lo que hemos hecho antes. Todos los cubos. Y le damos a control J. De esta forma. Veis. Ya se nos queda en una pieza. Ahora. Le damos a shift D. Y intro. Y lo duplicamos. Ya tenemos dos. Y le damos a. Control M. Creo que era. Sí. Control M. Y con la. Sin tocar el ratón. Pinchamos el botón del centro del ratón. Y listo. ¿Veis? Y ya nos ha generado. La. La simetría. Completamente. Una. Bueno. Nos ha duplicado todo. Ahora volvemos a seleccionar todo. Le damos a control J. Y ya tenemos la pieza completa. ¿Veis? Esto lo podemos guardar. De nuestro. En nuestro. Equipo. Le ponéis. Perro. Duck Hunt. O lo que queráis ponerle. Y cuando vayamos a. Hacer la escena. Pues abréis un archivo nuevo. Escena. Y ahí vamos a llevarnos todos los archivos. ¿Cómo? Pues abrimos la escena. Y ahora vamos abriendo uno por uno. Seleccionamos. Le damos a control Z. A control C. Perdón. Y nos vamos a. A donde tenemos. La. 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 La escena. Digamos. Principal. Y damos aquí a control V. Y ahora pues. Ya podemos poner esto donde queramos. ¿Vale? Tengo aquí todo lo. Todo los. Lo. Todo el ganado aquí metido. ¿Vale? Todas las. 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 Las partes de nuestra escena. ¿Cómo vamos a hacerla? Vamos a poner toda. En. En. En vertical. ¿Vale? La escena vamos a hacer en vertical. Si os ocurre esto. Es porque vuestra escena es tan grande. Que. Que veis. Que el lender entiende que. Que no hacía falta. Digamos que. A ver. Me explico. Si os ocurre esto es porque. La escena es muy grande. Y. Blender tiene un tope. De espacio de trabajo. Para ponerle el espacio de trabajo más grande. Le damos a la tecla N. Y aquí en view. Le damos aquí. ¿Veis? End. Mil metros. Pues le ponemos dos ceros aquí. Y ya está. Le tenemos un espacio de trabajo enorme. Y ya no hay problema. Lo mismo hay que hacerlo en la cámara luego. ¿Vale? Porque si no la cámara no va a. A captar todo. Le damos a la tecla A. Para seleccionar todas nuestras piezas. Y damos a. R. Y. X. Y lo vamos a girar en el eje X. 90 grados. ¿Veis? Ya tenemos ya todo. En el eje X. Y ahora vamos a empezar a montar a nuestra escena. Le voy a dar a la tecla Shift A. Y voy a generar un plano. Este plano lo voy a poner. Le doy la tecla S para hacerlo más grande. Que será el suelo de mi escena. Y le doy la tecla A al G. Y lo llevo al centro. Y ahora ahí. Pues subo esto un poquito. Aquí está. Lo voy a subir un poquitín. Ahí. Y más o menos. Y vamos a ir organizando nuestra escena. Lo primero de la escena va a ser el césped. Y en segundo plano va a estar el perro. ¿Vale? Lo voy a poner. Lo voy a llevar al centro. Y lo voy a poner aquí. Asomando por aquí. ¿Vale? De esta forma. Yo creo que así está bien. Lo voy a acercar un poquitín. Para que esté pegado. No al tope. Un poco. ¿Y por qué? Porque vamos a hacerle profundidad de campo. Vamos a hacerle un tipo file. A la escena. Para que tenga ese efecto de desenfoque. De la profundidad de campo. Así que algunas piezas habrá que ponerla más grande. Para que se vea bien ese desenfoque. Bueno. Le doy a la tecla N para quitar esto. Y le doy a la Shift A para sacar una cámara. Esta cámara que tengo por aquí. La tengo justamente aquí. Para poner la cámara aquí en plano. Pues dejo esto aquí más o menos. Que esta será la escena. Y le doy a Control. Alt 0. Y se me pone la cámara donde estoy mirando. Es un truquito que me he socorrido. A la tecla. Le doy a la tecla N. Y a Camera 2 View. Para mover la cámara como me dé la gana. Yo la voy a poner así más o menos. Y así le voy a generar un poquito. Quiero que tenga este toque. ¿Por qué? Porque quiero que se vea. Quiero que se vea digamos la escena. No de plano. Para ver ese efecto 3D. Y veamos toda la profundidad. Bueno. Pues cuando ya tengamos la cámara en su sitio. En el sitio que queramos. Le damos aquí. Para que no se nos mueva. Y listo. Veo también que la profundidad de los sprites. De esto que estamos aquí haciendo en 3D. Es muy poca. ¿Vale? Es la del cubo. La voy a poner. La voy a exagerar un poco. Para que luego se vea mejor. Y se aprecie mejor. Así que selecciono todo. Y le doy aquí a Scale. Y lo voy a escalar en el eje Y. Un poquitín. A ver. Así. Quizás un poco más. Yo lo voy a exagerar un poquito. ¿Vale? Y ahora. Pues me lo voy a llevar hacia atrás. Le voy a dar la tecla 0. Para ver si sale todo bien. Y listo. ¿Veis? Que la cámara. Me corta la escena. Esto es porque la cámara. Igualmente tiene un espacio de trabajo. Pequeño. Entre comillas. Pequeño. Porque lo estamos haciendo todo muy grande. Pero. Es pequeño. Pues seleccionamos la cámara. Y. Donde dice End. Por lo mismo. Le ponemos un par de ceros. Y ya tenemos espacio de sobra. Bien. Pues. Le doy a la tecla 0. Y. Como hemos modificado todo. Vuelvo a darle. A Camera to View. Bueno. A Camera to View. Y. Lo voy a poner todo otra vez centrado. Vale. Le doy a la tecla N. Le doy a la tecla N. Para quitar esto. Y listo. Y ahora. Voy a abrir aquí abajo. Una ventana nueva. Como hicimos antes. En la pequeñita. Pero aquí. Y voy a. Voy a dejar esto aquí. Espérate. Porque. Tengo aquí. La cámara to View. Activado. Y aquí no sé si está. Creo que no. Pero también. Vale. Vale. Esto es para tener aquí. La escena. Como me va quedando. Y aquí. Para ir organizando la escena. Para ir viendo como lo voy haciendo. Vale. Pues esto. Lo voy a subir un poquito. Vemos que. Se me queda ahí un poco. Y tal. Vale. Aquí le voy a pegar. Y lo voy a llevar al centro. Creo que voy a hacerlo cuadrado. Como hicimos. Bueno. Lo voy a hacer. En este caso. No lo voy a hacer cuadrado. Lo hice cuadrado. Porque lo puse en Instagram. Esta vez lo voy a hacer en panorámico. En formato panorámico. Este me lo voy a traer hacia aquí. Y lo voy a poner un poquitín más pequeño. Porque lo voy a llevar aquí atrás. Aquí. Y hasta aquí. Bueno. Lo vamos a poner más grande. Así. Esto ya es cuestión de gusto. Igual que el seto este. Lo voy a llevar aquí. Lo voy a poner en esta zona de aquí más o menos. Y el pato. Lo voy a poner aquí. Aquí. Yo quiero que me quede la escena. Así más o menos. Yo creo que así puede estar guay. Hice otro pato. Así que le doy a Shift. D. Intro. Y lo roto. En el eje Z. Le doy RZ. 180 grados. Escribo 180. RZ. 180. Y aquí voy a poner otro pato. Por aquí. Ahí está. ¿Veis? Ya tenemos la escena. Prácticamente montada. El suelo lo voy a poner en amarillo. Así que lo doy nuevo. Un amarillo así al vero. Una cosita así. Y yo creo que ya está. Casi casi. Vamos a darle ahora ese toque. Ese toque interesante que tiene esta escena. Esa ambientación de luz. De desenfoque. Y todo ese tema. Ya podemos echar esto un poquito aquí. Luego no lo voy a cerrar del todo. Porque luego lo voy a utilizar. Y vamos a empezar con ese tema. Nos vamos aquí. Para ver el motor gráfico. Que actualmente lo tenemos en EV. Así que le damos aquí a esta opción de Render Properties. Y le damos a Render Engine. Y activamos Cycles. Vamos a hacer en Cycles. Que tiene un poquito de más calidad. Y va a quedar estupendo. Bueno, pues vamos a continuar. Primero, no tenemos luz. Vamos a hacerle que tenga luz. Pero quiero que tenga un toque celestito. Ese toque como de día bueno. De un día bueno. Esta escena está interpretada en este juego en un día bueno. No hay nube siquiera en el juego. Así que vamos a hacerle que tenga un día bueno. Un día de alegría. Tengo que activar aquí la GPU. Que no la tengo activada. Para que me vaya más rápido. Si tenéis GPU, activarlo. Y continuamos. Le damos aquí a esta opción de World. Para darle en el ambiente se diría bueno. Y donde dice Color. Le vamos a poner. Le vamos a darle más luz aquí. Que es el color del fondo. Ese gris que se ve feote. Y vamos a ponerle como un celeste. ¿Vale? Ahí está. Este celeste. Más o menos. Ahora luego lo podemos ir cambiando. Así una cosita así. Le voy a dar un poquito de más luz. Vale. De esta forma, las sombras de nuestra escena no serán grises. Serán celeste. Tendrán ese toque celeste. Que le da una ambientación muy interesante a nuestra escena. Vemos que aquí estas sombras. Está generada por la izquierda. En el dibujo original está generada por la izquierda. Con lo cual. Y aquí viene luz. Igual en las hierbas. ¿No? En estas hierbas de aquí delante. Eso quiere decir que el sol está por este lado. Vamos a poner que venga por el este. ¿No? Pues vamos a preparar eso. Vamos a ponerle el sol. Y yo no voy a hacer un sol como tal. Le voy a dar a Shift A. Y voy a generar un plano. Maze Plane. Voy a generar aquí un plano bien grandote. Con la tecla S la voy ampliando. Ahí está. Me la voy a traer hacia aquí. Y voy a darle a rotar de esta forma. Más o menos. Aquí una cosita así. Y listo. Vale. A continuación. A este plano. Le voy a dar aquí un nuevo material. Nuevo material. Y le voy a dar. Donde dice Surface. Le voy a dar Emission. Para que emita luz. ¿Vale? Voy a poner que esté todo bien. Voy a poner por aquí. Más o menos. Ahí está. Que emita luz. Y esta luz. No la voy a hacer que sea blanca. La voy a poner un poquito amarillenta. Ahí está. Un poquito amarillita. Entre el celestito del wall. Que tenemos de fondo. Y esta luz amarillenta. Va a tener un toque muy interesante. En nuestra escena. Y ahora le voy a dar potencia. Estáis viendo aquí a la izquierda. Como va quedando todo. Le voy a dar potencia. Vale. Y yo creo que casi casi. Que tenemos esto. Medio. 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 ¿Vale? Medio. Medio. Ahora podemos jugar con las sombras. De nuestro. De nuestro. De nuestro escenario. Cuanto mayor sea este plano. Las sombras serán más difuminadas. ¿Veis? Cuanto más pequeño. Las sombras serán más pronunciadas. Tendrá menos luz. Pero podemos darle más potencia. Ya es cuestión de cómo queráis. Generar la sombra. Aquí como no se ve mucho. No importa tampoco mucho. Lo que sí le da más potencia a todo esto. Y ahora luego vamos ajustando. Le doy la tecla cero. A ver cómo se ve por aquí. Y creo que está casi casi perfecto. Bien. Ahora vamos a hacerle el fondo. Porque el cielo azul este no me mola. Voy a hacerle como una especie de cartulina de fondo. Para darle ese toque ahí. Que yo creo que queda muy. También muy interesante. Le doy a Shift A. Genero un plano. Y a la tecla S. Para ponerlo bien grandote. Ahí está. Ahora la voy a rotar en el eje X. Le doy a RX 90 grados. Y lo tengo así. ¿Vale? Y ahora me lo traigo hacia aquí detrás. Vale. Lo voy a poner aquí. Y ahora pues lo voy a. Aquí en Scale. Lo voy a estirar un poquito de esta forma. Vale. Y ahora. A este fondo. Le voy a dar un color. Pues de cielo. Así. Una cosa así. Puede estar chula. Es así. Más o menos. Es un. ¿Veis? Y como la luz viene por aquí. Genera como por aquí. Una entrada más de luz. Y aquí se va oscureciendo. Y yo creo que genera un toque. Un. Un ambiente interesante. Ahora. Voy a darle a la. A la cámara. Le voy a dar la tecla N. Y voy a ajustar. Aquí en Camera To View. Para volver. Para ajustar un poco la escena. A ver. Así. Para que me entre más en plano. El árbol. Ahí está. Yo creo que lo voy a dejar así. Ahí que no me quede en el centro el perro. Que tampoco me gusta que esté en el centro. Y listo. Vale. Le di la tecla N. Y. Vamos a continuar con el. Con el acabado de nuestra. De nuestra escena. Vale. Quizás le di. Le daré un poquito más potencia a la luz. Esto ya es cuestión de gusto. Para que tenga un. Para que esté un poco sobresaturado. Y quizás también un poco. De más. De un ambiente más cálido. A la luz. Vale. Esto ya lo voy a ir ajustando. A gusto. Vale. Ahora vamos a hacerle. Vamos a añadirle. Vamos a quitarle. Vamos a activar. Perdón. El reductor de ruido. Para la hora de. De renderizarlo. Le vamos a añadir. Un efecto de lente. Y un glare también. Para que. De ese efecto. Como de pantalla antigua de televisión. Que tiene ese efectito. Y yo creo que queda muy chulo. Así que vamos a. Composting. Le vamos a usar nodos. Y echamos el render. La salida hacia la izquierda. Y la salida hacia la derecha. Y ahora. Buscamos aquí. Donde dice data. Vamos a activar el denoise. Denoise data. Vale. Ahora le vamos a shift A. Y aquí escribimos. Denoise. Y lo ponemos aquí. Solamente ya se pondrá en imagen. Imagen. Y ahora. Lo que hemos hecho muchas veces. Del azul al azul. Y el denoise albedo. Aquí. Vale. Esto hace que. Pase por un filtro. De ruido. Y nos renderice la escena sin ruido. Voy a hacer que renderice la escena a 50 de render. Vale. Y ya luego lo veremos. Cuando haga el render final. La subiré. Esto es para hacer una previsualización. Para ver como va quedando. Vale. Y le vamos a dar a render. Le podemos dar a F11. Para renderizar nuestra escena. Vale. Estamos renderizando en cycles. Y que es lo que vamos a hacer ahora. Pues con esta escena renderizada. Vamos a ir añadiendole efectos. Esos efectos que hemos hablado antes. No vamos a. Digamos. No vamos a. A renderizar. A preparar los efectos. Y luego renderizar. Sino vamos ahí viéndolo. A medida que lo vamos preparando. Vale. Pues tenemos esto aquí. Lo vamos a minimizar. Y aquí en el composite. Vamos a añadir algunos efectos. Por ejemplo. Shift A. Escribimos. Lente. Lent. Y Lent Distortion. Y lo ponemos aquí. Vale. Y a este Lent Distortion. Le voy a poner. Aquí. 0,05. Vamos a ir probando con eso. Vale. Vamos a hacer una dispersión de 0,05. Vamos aquí a la render. Y ya lo veremos activado. ¿Veis? Este efecto. Como de las pantallas antiguas. También pasa con las cámaras de vídeo. Y veis el efecto aquí. Que queda. Muy. Muy chulo. Aquí en el centro está bien. Pero por el borde. Pues está. Como más estropeado. Le podemos poner más potencia a eso. Por ejemplo. 0,01. Bueno. Le he puesto 0,15. Y lo veremos más exagerado aún. ¿Vale? Aquí lo veremos más exagerado. ¿Veis? Está ya demasiado exagerado. Ya es cuestión de gusto. Yo le voy a poner a 0,05. Una forma de ver esto aquí detrás. De ver esto justo aquí detrás. Es darle aquí a SID A. Y le ponemos View. Viewer. Aquí. Viewer. Y hacemos esto. Y de esta forma. Blender nos va a generar la imagen detrás. Para ir viendo cómo va quedando. ¿Vale? Y estamos viendo cómo va quedando. Pero vamos. A mí me gusta ir viéndolo del otro. Porque si no ahora tengo que meter los efectos por aquí también y tal. Y nada. No. No lo voy a hacer de esta forma. Vale. Esto es. Digamos que la imagen pasa por aquí. Sale la imagen del render. Pasa por el filtro del ruido. Pasa por el efecto de lente de distorsión. Y va a la salida de render final. Que es lo que tenemos abajo. Y a la previsualización. Que es lo que tenemos aquí detrás. Y ahora vamos a añadirle un efecto de... Glare. ¿Vale? Este efecto de Glare lo vamos a colocar aquí. Porque quiero que me vaya al del final. Donde dice Strix. Pues le vamos a poner este efecto de niebla. Y vamos a dejar tal y como viene. Vamos ahora aquí al render final. Está aquí. Y veis. Genera este efecto. Este efecto también de pantalla de... Los que sean de mi quinta y tal. Seguramente hayan estado en la sala de máquinas. En las recreativas jugando. Y algunas pantallas tenían este efecto bruto de pantalla. Pues eso. Una pantalla. Un CRT viejo. Antiguo. Radioactivo. Pues. Este efecto yo creo que queda bastante chulo. También en el fondo. Es posible hacerle a lo mejor. Darle un poquito de brillo. Lo que es el fondo de la escena. Pero bueno. Básicamente. La escena y el render final. Pues yo creo que está muy bien. Podemos quitarle un poquito de Glare. Cambiándole aquí los efectos. Aquí le podemos poner un poquito menos o más. Si le ponemos menos es más. Lo hará más exagerado. Y ya es cuestión de gusto. De cómo lo queráis hacer. Por ejemplo. Voy a poner el 1. Como lo tenía anteriormente. Y listo. ¿Qué queréis ver el Glare este en el previsualizado? Pues quitamos esto de aquí. Aquí en el previsualizado. En el viewer. Y ya lo podemos ver aquí detrás. Por si queremos ir cambiando el efecto. Así a... Que aquí no nos vendría bien. Por ejemplo. Lo voy a subir más. Para que veáis. ¿Veis? Más es menos. Y menos es más. Ahí está. ¿Vale? Ya es cuestión de cómo lo queráis. Yo lo voy a dejar. Como lo puse antes. En 1. Que en 1 me parece que está bien. Y aquí vemos el render final. Bien. Pues. Este ha sido el tutorial de hoy. Sé que es un poco. Ha sido un poco pesado el tutorial de hoy. Repasando un poco. Esto se tarda. En hacer una escena de este tipo. Se tarda. Ya es cuestión de ir jugando un poco. Ah. Perdón. Perdón. Importante. Importantísimo. Se me olvidaba algo. Importante. Espero que no os... No. Cuando me hayáis escuchado despedirme. No lo hayáis quitado todavía. El tutorial. Vale. Me faltaba el efecto de desenfoque. Que no lo he puesto. Le damos a cámara. Y aquí le damos a tipo file. Y seleccionamos. Donde dice focus object. Vamos a seleccionar el perro. Para que nos enfoque al perro. ¿Veis? Ya el perro aparece enfocado. Voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. El perro aparece enfocado. Y ahora vamos a ir bajando esto. Para generar el enfoque. El desenfoque. Perdón. Para generar una profundidad de campo. Si lo manejamos a 0,01. Y no sucede nada. Es porque la escena es tan grande. Que no se aprecia. Así que. Tenemos que escribir a mano. Por ejemplo. 0,01. A ver que aparece. Y ya vamos viendo aquí. Vemos el desenfoque. Le voy a poner menos todavía. Le voy a poner 0,005. Ahí está. Vemos. El pato ya está desenfocado. Esto también está desenfocado. Por aquí vemos el desenfoque por este lado. Aquí va enfocando. Y aquí desenfoca. Es un... Es algo para darle todavía un toque, un plus a nuestra escena. Yo pienso que todas estas cositas es la que le da los toques finales a la escena. Y si os fijáis no necesitamos de salir a post procesar en Photoshop o en cualquier otra aplicación que utilicéis. Para dejar una escena rematada. Se puede utilizar Blender para casi todo. Y vemos que queda el resultado muy bien. Ahí lo tenemos ya listo. Con el resultado de la dispersión de lente. El efecto este de Glade. Y la profundidad de campo. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Este tutorial tedioso y pesado que os he dado de nuevo aquí en el canal. Me gustaría ver vuestros trabajitos. Así que os dejaré el enlace a mi correo electrónico para que me enviéis los trabajitos. Si hacéis esto y lo compartís por Instagram. Pues me gustaría que me nombraseis para yo poder verlo también. Me gustaría mucho. Y compartirlo también en mis redes. Y nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Os invito como siempre a suscribiros al canal. A darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo el código QR por si queréis hacerme alguna donación. Y para el canal, para que siga creciendo. Os dejo el enlace abajo del merchandising. Y de la tienda del canal por si queréis comprar alguna cosita en Amazon. Y así ayudáis también de camino al canal. Bueno, pues si os habéis quedado hasta aquí. Pues me gustaría que pusierais en los comentarios un icono de un pato. De un pájaro o algo así. Un emoticono de esto de un pájaro. Y sabré que los que me comentéis con el pájaro. Pues habéis quedado hasta el final como campeones del canal. Como un creador auténtico. Cansino pesadilla como soy yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.